Que no me vean y tengo que evolucionar Entonces por ejemplo ahora estamos evolucionando pero me vine a alguien Así que tengo que correr porque si no, no logro Y me va a matar, me va a matar, lo mate, lo mate, lo mate Bueno, como digo, hay que esconderse para evolucionar Vamos Fran, rápido, rápido, que no te vean ¡No ven! Hola amigos youtubers, soy el FrancaPox Y estamos en un video de Minecraft Estamos aquí en Evolution Y bueno chicos, estamos aquí en un nuevo juego Y bueno, les voy a explicar un poquito de qué se trata Esto es un nuevo minijuego sacado por Mineplex Que bueno, es nuevo, pero entre comillas ya lo han subido bastantes youtubers Pero bueno, lo voy a traer porque bueno, yo siempre me demoro un poco Y bueno, les voy a explicar rápidamente de qué se trata, ¿no? Bueno, este servidor es un servidor que grabo, que voy a empezar a grabar Y bueno, ¿de qué se trata? Evolution, como lo dice la palabra, es de evolucionar, ¿no? Y yo me voy a bajar un poco el volumen porque quiero que... Así yo creo que está bien, ¿no? Bueno, lo que es este minijuego es que básicamente Como ven, somos Iron Golems, aunque no nos vemos Y hay que matar a los otros Iron Golems Entonces, como dice allá arriba, dice First Top 6 O sea que el primero que llegue a 6 evoluciones, gana Entonces, ¿cómo se trata? ¿Cómo haces para evolucionar? Primero matas a alguien, como, mira, ahí acabo de matar a alguien Y ahora tengo que correr Me tengo que esconder en un lugar que no me vean Y tengo que evolucionar Entonces, por ejemplo, ahora estamos evolucionando Pero me vine a alguien, así que tengo que correr Porque si no, no logro Y me va a matar, me va a matar Lo maté, lo maté, lo maté Bueno, como digo, hay que esconderse para evolucionar Vamos Fran, rápido, rápido, que no te vean No ven, listo Al matar a alguien podés evolucionar Y al evolucionar Tienes un punto, como ven, al costado Y sos otro mob, ¿no? Y con ese mob Es más difícil ganar Porque tiene menos vida y menos habilidades Entonces, cada vez se va a hacer más difícil ganar Entonces, tú tienes que Se trata de matar a alguien Como ven, hay cosas especiales Se trata de matar a alguien A ver si me hago una triple kill Porque cuando te haces una triple kill Puedes subir más rápido Voy a escapar de aquí Porque los blazes me están pegando bastante Voy a esconder acá A ver si me puedo evolucionar Evolucionar, evolucionar Bien, 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 bien Como ven Cada vez se va siendo más difícil Y ya tengo dos puntos a la izquierda A la derecha, lo siento Y lo que se trata de este juego Es bastante divertido Es matar a los otros Y evolucionar Cuando evolucionas Pues, como te digo Te dan un punto Tienes que llegar a seis, ¿ok? Cada vez es más difícil Porque te dan Cosas que son menos O sea, son peores Por ejemplo, la línea es peor que el blaze Entonces es más difícil Pero como ven Tiene habilidades especiales Me voy a meter acá Evolucionar Vamos, Frank Y si Les voy a decir dos mecánicas muy rápidas Que es que si matas a varios A la vez O sea, si matas, por ejemplo, a cuatro Vas a evolucionar mucho más rápido Que si matas a uno Y si estás evolucionando Y te pegan Dejas de evolucionar Entonces, bueno De esto se trata Cada vez somos otro mob Ahora somos un creeper Y cada vez es más difícil Porque, por ejemplo El creeper tiene mucho menos vida Que la araña Y que el iron goal ¿No? Entonces hay que tratar de evolucionar Como ven, mato a la araña A ver, mato, mato, mato a la araña Como ven, tiene habilidades especiales No, no, no Ah, qué mal Me mataron Bueno, da igual Porque esto sigue O sea, puede reaparecer Como ven, soy el mejor O sea, el que tiene más puntaje Como ven allá a la derecha Tengo tres Y bueno, básicamente De esto se trata el juego ¿No? Es bastante divertido Estaría bueno jugarlo con amigos Que eso sería lo mejor ya O sea, sería súper divertido Ya lo he jugado con amigos Por eso digo que es divertido Vamos a matar el iron goal Alguien que es el más cheto El más cheto Toma Eh, Frank No sé a dónde evolucionar Y yo creo que acá Acá no me pueden ver Bueno, sí me pueden ver Pero espero que no me vean Te puedes mover a evolucionar Da igual Y listo Estamos en el puesto número 4 Nos falta, mira Estamos Después del slime Viene Viene un pollo Y el pollo es más difícil El pollo te da muy poca vida Y doble salto creo O algo así Y bueno Cada cosa tiene habilidades Y sus contras Por ejemplo El base En el agua se quema Pero puede tirar fuego El slime por ejemplo Puede hacer esto Y saltar Por ejemplo Este huevo Porque alguien está evolucionando Me puedo quedar ahí A campear Hasta que evolucione Y como ven Me van a matar Así que voy a alejarme de acá Va a ser la habilidad especial Y vamos a ver Si logramos matar a alguien O matamos a uno Y morimos Así que no podemos Ah, otra cosa Es que cuando mueres Después de matar a alguien No puedes evolucionar Como ven ya no tengo Para evolucionar Aunque haya matado Porque he muerto Entonces bueno De esto se trata en mi juego La verdad es que está bastante bien Y ahora le voy a comentar Algunas cositas del canal Por ejemplo Vamos a matar a este Espera Muerto Perfecto Vamos Fran Escóndete Escóndete Tienes que ganar esta partida Maldito Blaze En serio Maldito Blaze Maldito Blaze Maldito Aparte Maldito Blaze Está súper cheto Al lado del slime No Porque Bueno Les voy a comentar Algunas cositas del canal Que sé que la gente Ahora empieza los exámenes Los parciales Y eso Y tal vez Tienen que estar más inactivos En el canal Y lo sé Porque Bueno Lo sé Entonces pues Lo que digo A lo que A lo que me quiero A lo que quiero decir Mateo Uno Perfecto Escóndete Frank A lo que quiero llegar Es que Voy a empezar a subir Más videos al canal Aunque sean cortos Como ven Ya estamos en el nivel 5 Somos un pollo Esto no es más difícil Si ganamos Si matamos con el pollo Y evolucionamos Ganamos la partida Así que vamos a Venir por aquí Es que Blaze Está súper cheto Al lado de un pollo O sea El pollo es re mal Mata el Blaze Con el pollo No va a quedar tan feliz Dios Dios No Es que es muy difícil Blaze tiene casi toda la vida Y El pollo tiene muy poca Como ven abajo Bueno Lo que estaba diciendo Que aunque sean cortitos Voy a empezar a subir más videos Pero No No que sean cortitos Quiere decir que no sean divertidos Ok Voy a empezar a subir Unos cuantos videos a la semana Si es posible Espero que lo apoyen Aunque sé que Como digo Tienen parciales y eso Pero Espero que lo apoyen Y Está difícil acá Soy un pollo Todos me persiguen a mí Bien mate 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 Con esconderme ahora Ya gano Con esconderme ahora gano Con esconderme ahora gano Con esconderme ahora gano Con esconderme ahora gano Puedo hacer doble salto Porque soy un pollo Me sigue Veinte mil verdad Es que es lógico Me van a seguir Porque soy un pollo Y puedo evolucionar Y ya saben que puedo evolucionar Entonces Vamos Me vieron verdad No 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 me vieron Toma Toma gané chicos Perfecto Bueno como ven Esta fue la primera partida Vamos a jugar una más Así que Está bastante bien El minijuego La verdad Está bastante bien Espero que les guste Y vamos a otra partida chicos Perfecto Estamos aquí en otra partida Y como ven Hay kits Bueno este kit Te da doble Te da más velocidad Al evolucionar Y ese de otro No sé que te da Estamos en otra partida Y como ven Empezamos con Iron Golem Como digo Y vamos a ver que tal Ya hay otro Iron Golem El Iron Golem Tiene esta capacidad De saltar super alto Esa habilidad Esa misma Que vieron ahora Y ahora bueno Cada vez es más Es difícil al principio Porque todos son Iron Golem Pero en realidad es fácil Porque tiene mucha chetada ¿No? Creo que no tienen daño Por caída No Si que tienen daño Por caída A ver Vamos a ver Vamos a intentar matar a este No 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 Tú señor No vas a evolucionar Compañero Es bastante bueno Jugando Juega bastante bien Tengo muy poca vida Estoy jugando mal Esta partida chicos La estoy jugando mal O a lo mejor Los otros la están jugando Demasiado bien No lo sé la verdad Bueno vamos a salir por aquí Eso lo que no me gusta De esta habilidad Es que el Iron Golem Cuando te haces daño Primero que los Iron Golem No se hacen daño por caída Lo cual Por esa parte No tendría que hacerse daño Por caída Pero bueno Es un juego Y lo hicieron así La verdad Que está bastante bien La verdad No puedo decir nada No 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 Lo maté justito Al evolucionarlo Que buena Antes de que evolucione Bueno Básicamente Perfecto Tenemos un punto Básicamente Como digo Que les iba a decir Que supuestamente Los Iron Golem No tienen daño por caída Así que no tendría que tener Daño por caída Pero bueno Es así Y no puedo hacer nada Si lo hicieron así La verdad Que igual está bastante bien El minijuego Otra cosa Que no me gusta Que los Iron Golems Como tienen daño por caída Con la habilidad esta De saltar súper alto Que tienen Se hacen daño Y eso no me gusta Por ejemplo Si lo tira el Blaze al agua Como ven Se hace daño Yo también me estoy haciendo daño Si corre Frank Corre Como ves Es como lava Y no sé Me están matando Y bueno La verdad es que No creo que gane esta partida Voy recién un punto Hay alguien que va a tres Pero bueno La primera la ganamos Y la verdad Estuvo bastante bien Y bueno Vamos a ver Vamos a intentar matar Este Iron Golem Que bueno Es más cheto que yo Como digo Pero a mi la verdad Es que prefiero el Blaze Que el Iron Golem No sé por qué Pero lo prefiero Me parece mejor Tira fuego y todo Y está súper guay Vamos a matarlo así Perfecto Un combo Con Bairar el Golem Por eso Venga Matamos ahí No 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 Maldita araña En serio Muérete Muérete Araña Qué combo que le hice a la araña Venga Frank Me están viendo todos Me están viendo todos No Al final Al final Al final Al final de evolucionar No me das esto No me das esto Ah no La araña No La araña No La araña No La araña No Si mato estos dos Puedo evolucionar mucho Mate a muchos Mate a muchos Mate a muchos No Lo mataron al final Si hubiera matado a ese Ya hubiera evolucionado Súper rápido Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Somos un Blaze No Frank El agua te hace daño Salte rápido Bueno Vamos a ver En el próximo video Tal vez Este agar.io La verdad es que no lo sé Vamos a matar a este Bueno Matarlo Que me mate Vamos Frank Frank Dime que puedes Me vieron Me vieron Me vieron Listo Nivel 2 Una araña La araña La verdad es que Tiene buena velocidad Y la araña Si que no tiene daño Por caída Es algo que Lo ponen al revés Porque la araña Si que tiene daño Por caída Aunque pueda treparse Tendría que Para mi La araña Tendría que tener La velocidad De uno Que tiene Eso está muy bien Tener Poder trepar las paredes Eso sería Una habilidad muy buena Y tirarte la araña Como está O sea Le ponen cosas buenas Pero le faltarían Algunas cositas Y por ejemplo El creeper Está bien Que explote La verdad Y no me gusta Que la araña No tenga daño Por caída Porque las arañas Si que Bueno En realidad No tienen daño Por caída En la vida real Pero si en el juego Pero bueno Si quieren hacer esto Mira Me quedé en mi propia Teneránea Si quieren hacer esto Real Lo están haciendo bien Lo que me gustaría También Es que la araña No se trabe En su propia Teneránea Porque las arañas No se traban En su telaraña Eso es lo que yo creo Bueno 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 chicos Como ven Terminó la partida Tuve que cortar Por problemas personales Pero bueno No pasa nada Aquí está Así que bueno Yo me voy a quedar Por aquí Espero que les haya gustado Este episodio Bueno Este primer capítulo Bueno No se si es una serie También les voy a comentar Que a lo mejor A una nueva serie Subida Con youtubers O sea Es una serie Yo to crafter La conocerán Me imagino Y bueno Yo estoy adentro de ahí A lo mejor lo grabo No lo se Ya veré Pero bueno Espero que apoyen este video Porque la verdad Es que voy a empezar A subir más videos Denle like Si les gustó el video Comenten en el video Que la verdad Ayuda mucho que comenten Me encanta contestar comentarios Suscríbanse Si no lo están Y compartan el video Con sus amigos O con gente Que la verdad Ayuda mucho Así que nada más Síganme en Twitter Y nos vemos En el siguiente video chicos Chao Bueno chicos Espero que les haya gustado Chau 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 ¡Gracias!